Ya estamos de regreso en Iglesia de Actualidad y en la parte final de nuestro programa vamos a hablar de San Valentín. Ya está a la vuelta de la esquina esta fecha tan especial para los dominicanos que celebramos con muchísimo júbilo, con muchísima alegría. No importa que haya pandemia, ya vemos una economía muy activa con relación a esta fecha tan especial. Bueno, de manera que felicitamos a los novios, a los que están casados, a los amigos, porque yo creo que en los últimos años esta celebración del Día del Amor se ha extendido a todos los amigos y amigas. Y yo creo que es una hermosísima oportunidad para nosotros expresar nuestro afecto a esa persona que queremos, a esa persona que amamos. Todos tenemos a alguien que amamos y también para recibir ese amor que viene de la otra parte. De manera que no nos llevemos de negatividades y el día de febrero, este 14 de febrero, es el día del amor, es el día de la amistad. Y tenemos que amar y tenemos que servir, llevando también un detalle a las personas que queremos. Es así. Me alegra muchísimo que la tradición se mantiene. Hay gente que dice, ay, que eso es comercial. Yo entiendo que es válido que se celebre. Si hay otros días, ¿por qué no hay un día del amor y la amistad? O sea, qué bueno que se mantiene. Yo veo que desde finales de enero ya hay muchas promociones en los supermercados, en las tiendas, de arreglos alusivos al Día del Amor y la Amistad. Y yo entiendo que, sobre todo en estos tiempos que corren, celebrar ese día, hacerle saber a la otra persona que lo quieres, que lo aprecias, porque quizás con el trajín y con el estrés y con los problemas no sacas ese momentito y que tú aproveches ese día y se lo diga, es válido. Claro, lo bueno es que sea diariamente, que el Día del Amor y la Amistad se celebre cada día. Pero ya, como dije anteriormente, por el estrés o porque quizás somos un poco fríos, no somos tan lanzados, decirlo diariamente. Y qué bueno que existe el Día de San Valentín. Yo entiendo que ser cursi debe de volver de nuevo a ser moda. Sí, sí. Al principio del programa hablábamos de que tenemos que transmitir vida y también transmitir esperanza. Y aunque debemos dispensar amor todos los días de nuestra vida, y también necesitamos recibir ese amor de las personas que están a nuestro lado, que trabajan con nosotros, yo creo que esta es una oportunidad para nosotros decirle a la persona que está a nuestro lado que la queremos, que la estimamos. Y no solamente decir la palabra, sino por qué yo te amo, por qué yo te quiero, por qué. Y resaltar esos valores. Y al usted decir qué usted ve de mí, resaltando aquellas cualidades, señores, nos ayuda a valorarlo y a cultivar esas cualidades que ya tenemos. Y a valorar también a esa persona que me está resaltando ese valor. Pero también yo quiero decirles a ustedes, y también vale para mí, que no solamente le digamos una palabra o demos algún regalo a la persona, sino que también estemos con esa persona y le dediquemos tiempo. Porque en el traje del día a día, en este tiempo moderno, a pesar de las pandemias y reactivación de la economía, vemos que todo el mundo anda corriendo. Pero a veces hay que detenerse un rato y hablar con esa persona. Y no solamente decirle, te quiero, o un mensajito, porque ahora lo resolvemos fácil con un mensajito de WhatsApp. Pero también sentarme con esa persona y dedicar el tiempo, que es lo más precioso que nosotros tenemos. Es así. Solo palabras y no está acompañada de hechos, al final se convierten en palabras vacías. Las palabras deben de ir obligatoriamente acompañadas de los hechos. Ya sea antes, durante o después, pero no nos podemos quedar en un mensaje de WhatsApp. No podemos hacer de esto nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Ya casi la gente no te llama el día de tu cumpleaños. Ya lo vas a hacer con un mensajito y listo. Creo que nunca un mensaje de WhatsApp va a superar una llamada. O aparecerte en la casa de un amigo de sorpresa. Que eso es muy, muy típico, muy tradicional en nosotros los dominicanos. Que nos gusta aparecernos en las casas de los amigos sin avisar. Cosa que no se usa en otros países. Aquí lo hacemos. Vamos a seguir manteniendo esa tradición. Aunque nos tengamos que quedar fuera y decirnos adiós a través de la verja. Sí, y además una de las cosas buenas que trae esta fiesta es la activación también de la economía. Porque sabemos que la pandemia ha retrasado muchos sectores de la vida comercial y retranque económico. Pero todo el que tiene una tienda y vende un regalito o algún arreglo floral o una prenda, lo que sea, está también colaborando porque a veces queremos como satanizar el comercio. Pero el comercio lo necesitamos. Una persona cuando no tiene trabajo o cuando su empresa se le está cayendo y no puede emplear, eso no es bueno porque esa es como la sangre o la vida de una sociedad. También la reactivación económica. Y los detalles que podemos comprar con el dinero también estamos dando vida y colaborando también a que nuestro pueblo dominicano siga siempre hacia adelante. Y es una oportunidad y tenemos que resaltarlo. No es porque sea comercial el que sea malo. Todo lo contrario, es muy bueno. Y así yo lo veo. Sí, aunque claro, siempre hay que tener claro que la razón más importante es la celebración del amor y la amistad. Si puedes hacer un obsequio, pues fenomenal. Pero de lo contrario, si no puedes, yo creo que una llamada y decir lo que sientes. Y ahora, como decía al principio, que ya la gente nos llama tanto y que ese día tú llames, se siente de verdad muy bonito que te recuerden ese día. Que muchos solamente lo ven comercial, pero tiene un significado muy especial. Y por eso a mí me alega que todavía se celebre porque es como retornar a esa parte cursi que al final todo el mundo tiene. Y que mucha gente quizás lo ha dejado porque el otro también le dice, ¡ay, qué cursi tú eres! ¡Ay, eso ya no se usa! No, yo creo que el amor y la amistad nunca deben de pasar de moda. Y esta fecha pues nos trae, nos recuerda que tenemos amigos, que tenemos familia. Y que la familia al final es el amigo más importante que tenemos. Es el amigo real, el que nunca se va a ir. Yo entiendo que sí, que es una fecha que nos acerca a la gente que más queremos o a esa persona que tenemos mucho que no llamamos porque vive fuera o porque vive en el interior. Yo creo que sí, que es válido recordar y celebrar el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. O sea, yo por ejemplo me recuerdo, me lleva a los tiempos en los que uno estaba en el colegio, en los tiempos en los que yo estaba en el colegio, que era increíble como celebrábamos nosotros el día de San Valentín. Que no hace tanto tiempo, que no hace tanto tiempo. Sí, ya hace mucho tiempo. Yo no puedo decir que fue los otros días porque me van a decir, estamos de mentira. La gente que te conoce ahí, la gente que te conoce. Exactamente, que ya es mucha que ve este programa. Sí, sí. Pero sí, siempre uno tiene esos recuerdos bonitos también de años anteriores en los que celebramos el día de San Valentín. Y pasando yo creo que a otra noticia completamente lejana al día de San Valentín, es muy triste ver las reacciones de la gente a través de las redes sociales con relación a la Policía Nacional con el tema de los maltratos ya al final del toque de queda. Ya cuando está el toque de queda, mucha gente se queja de que está recibiendo maltrato por parte de la policía. Sí, yo creo que se está como yéndosele de la mano a algunas autoridades. No podemos quizás generalizar porque siempre un exceso de una persona siempre va a resaltar como algo negativo. La verdad es que debemos de respetar, debemos de hacer nuestro trabajo siempre con un clima de respeto. Pero también yo quiero hacer un llamado, no solamente a aquellas autoridades que quizás no saben hacer uso de su poder y que en algún momento se exceden. Son personas humanas que tienen fallas. Pero también hablarle a la población, que a la autoridad también hay que respetarla. Y cuando hay un toque de queda significa que no podemos salir a ciertas horas y para salir tenemos que tener una justificación y unos permisos porque se determina bien claro quiénes pueden andar en la calle en el momento del toque de queda. Pero respeto también a la autoridad y aquellas autoridades que llevan en su gene el espíritu de violencia y porque yo tengo un uniforme o una pistola o tengo algún rango, créeme que estoy por encima de los demás. Eso es un error. Yo creo que para servir mejor a esta sociedad tenemos que respetar y todos tenemos el derecho de vivir y de transitar con normalidad. Todos juntos debemos salir de esta pandemia, pero tenemos que respetar a las autoridades y las autoridades tienen también que respetar a los civiles. Es lo que yo quiero decirles a cada uno de ustedes al respecto. Yo entiendo que lo recomendable es no salir de casa. Uno expone muchísimo su vida cuando uno está fuera de su casa en horario del toque de queda. Lamentablemente es muy vulnerable, no importa en la zona en la que te encuentres. Hemos visto, ya casi vamos a tener un año en estado de emergencia y lamentablemente han sido muchas las vidas que se han perdido en el horario del toque de queda por el tema de esta tensión, tanto de la Policía Nacional hacia el Dominicano y viceversa. Entonces yo entiendo que lo más sano, lo más prudente es estar en casa, respetar el horario del toque de queda porque al final su vida está en peligro. Yo lo veo así, te estás exponiendo, te estás arriesgando y yo entiendo que lo más sano y lo más prudente, sobre todo si estás en una zona donde sabes que hay mucha tensión, mejor quedarse tranquilo en casa. Además de que tú te estás arriesgando, está también exponiendo a otras personas y siempre lo hemos dicho y las autoridades sanitarias también lo recalcan cada día. No solamente nosotros estamos en riesgo, sino que estamos poniendo en riesgo también a otras personas. Y yo creo que ya estamos casi llegando a nuestro programa, pero yo quiero resaltar un elemento de que en este hablábamos ahorita del amor y decíamos de dar un detalle, pero un elemento que también tenemos que aprovechar en esta oportunidad es también pedir perdón. A veces cuando tenemos un resentimiento con alguien, es muy sanador y es muy bueno pedir perdón. Y ya en la Iglesia Católica, en esta próxima semana, ya vamos a celebrar, ya viene la cuaresma con el miércoles de ceniza, el próximo miércoles ya estamos elevando la ceniza, que es un tiempo de reconciliación, un tiempo de recogimiento para que nosotros acudamos a un recogimiento interno y también a aplicar estos valores que este tiempo litúrgico nos enseña a vivir el perdón y a vivir también la solidaridad. Así es, y es un buen momento para invitar a nuestros seguidores a través de Televida y de Colorvisión a seguirnos a través de San Antonio RTV. Esa es nuestra cuenta de Instagram, San Antonio RTV. Ahí podrán enterarse de toda la agenda que tiene la Parroquia Mediática San Antonio de Padua. Y también pueden ver nuestro contenido a través del canal de YouTube, San Antonio RTV. Si no tuvo la oportunidad o quiere compartir este contenido a un hermano que no pudo ver el programa, puede acceder a nuestro canal de YouTube, San Antonio RTV. Y ahora sí, ya llegamos a nuestra parte final del programa, a la despedida de este programa tan especial dedicado al amor, dedicado a San Valentín, pero no podemos hacerlo sin la bendición del Padre. Bien, hemos comenzado con la palabra y también debemos terminar invocando la presencia de Dios, deseándoles muchas bendiciones a cada uno de ustedes, en sus hogares, a sus familiares y amigos. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encontramos la próxima semana aquí en Iglesia de Actualidad. ¡Gracias!